¿Qué es el peaje? No es un tema que nos convoca nada más a los vecinos que vivimos sobre la traza de la Ruta 6, sino que es un problema de todos los ciudadanos de Campana y donde la realidad es que es necesario que todos los vecinos tomen conciencia de que nos va a afectar no solamente económicamente, sino que culturalmente y socialmente a todos los vecinos de esta ciudad. Nos quieren imponer un peaje que es absolutamente ilegal porque sabemos que en el decreto de la gobernadora Vidal no va a haber ningún camino alternativo ni colectora para los ciudadanos de Campana. Así que bueno, la verdad es que vemos que se está construyendo rápidamente un peaje donde no hay descanso para ninguno de los obreros porque hemos visto cómo han trabajado incluso en feriados. Y se avanza con las obras y desde la Intendencia no hay respuesta. Le hemos pedido en varias notas al Intendente que nos atienda, que nos dé respuestas. Y la verdad que lo único que escuchamos es un silencio tremendo. Nosotros hemos hecho algunas acciones, ya bocinazos y convocatorias en la plaza, juntados firmas, siempre nos han acompañado. La última vez presentamos un escrito, tiene en mesa de entrada un número de expediente y ese escrito está aún sin respuesta. Ya pasó un mes y pico, ¿no es cierto? Dos meses, Paola. Y sigue siendo sin respuesta. Entonces, es el momento de exigir una respuesta formal. Que el Intendente haya dicho a las perdidas, las palabras las lleva el viento, que los vecinos de los pioneros no van a pagar el peaje, no significa nada oficial. Y es un problema que excede a los vecinos de los pioneros. No sirve que los vecinos de los pioneros no paguen peaje. Ningún vecino de Campana tiene que pagar peaje. Es como si te pusieran una barrera entre el living y la cocina. Los vecinos de los pioneros sí quedan aislados. Nosotros en el barrio tampoco tenemos negocios que nos permitan acceder a los bienes cotidianos para comprar verdura o la farmacia o ir al médico. Pero, además, los que vengan al barrio también van a tener que pagar el peaje. Si alguien compra algo, ese algo va a venir con un exceso de dinero que incluye ese peaje. Pero alguien que lo compre en los pioneros y alguien que lo compre en Campana, porque hay insumos que viajan por la Ruta 6. Por lo tanto, un vecino de Campana también va a pagar sobreprecios, sobre las cosas, a causa de esos peajes. No es un problema solamente de los pioneros, es un problema de todos. Y la gente que tenga casa de fin de semana en los pioneros, su DNI va a tener una dirección que no es la de los pioneros. Y, por lo tanto, para ir a su propia casa va a tener que pagar peaje. Esta reunión tiene el objetivo de organizar los pasos nuevos. Los pasos dados llevaban a más acciones. Esta es una de esas que prepara acciones más grandes y en un conjunto de voces más amplia que la de los propios vecinos. El foro por la libre circulación se constituyó con las voces de muchas asociaciones y de barrios y de gentes que tienen arraigambre en la Ruta 6, en la traza de Ruta 6. Pero estamos excediendo eso, puesto que el interés excede al barrio y excede a los barrios de la Ruta 6. Estamos sumando todas las asociaciones que se puedan agrupar. ¡Gracias!